Eduardo Rabanal confirmó su regreso con la salsera, pese a Ampai. Ay, Diosito, Paulita, no, por favor, tú no. Pero como dicen, lo evidente no se niega. Y es que la líder de Son Tentación regresó con el futbolista Eduardo Rabanal. Sí, sí, el mismo que fue vinculado en situaciones cariñosas con su ex y madre de su menor hijo, hace unas semanas. Pero nosotros nos preguntamos qué pasó aquí. Sí, semanas antes, Paula emitió este comunicado, anunciando su fin con el futbolista Eduardo. Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el señor Eduardo Rabanal. Gracias a todas las personas y seguidores que me brindan su apoyo incondicional, siempre tendrán lo mejor de mí, dedicándome a mi familia, a mi carrera artística y empresarial. Y fue a raíz de esta foto que compartió el futbolista en sus redes sociales, dándose un beso del verdadero amor, reconfirmando que habrían regresado. ¿En qué terminará todo esto? ¿Durará esta relación? ¿Y usted qué opina? Oye, un ratito, creo que para muchas mujeres, Paula Arias es el precedente de mujer empoderada, mujer poderosa, mujer que jamás aceptaría que le pisen el poncho. Un ratito, Carla. ¿Qué? Estamos hablando tanto de mujeres empoderadas y todo. Claro. Yo veo a Paula Arias aguantar estos cachos de Eduardo Rabanal y me hace recordar a las señoras que vivían en los años 1950, 1960, que aceptaban que los maridos tuvieran miles de capillitas y miles de mujeres. Habla de esa época donde las mujeres paraban en su casa, donde no salían. Pero ahora es muy distinto. Estamos hablando de Paula Arias, dueña de orquesta, mujer empoderada, de carácter, con tres hijos. Yo ya no la considero ni empoderada ni de carácter. Mujer trabajadora, sí. Mujer que se saque el ancho por sus hijos y es exitosa con su orquesta, sí. Pero de ahí, una mujer empoderada, no. Porque la mujer empoderada tiene que ser Carla no solo en el trabajo, en lo sentimental también. ¿Cómo te vas a dejar engañar por este hombre? Ahora, de repente puede ser que se acertaron para conversar sobre la situación. Porque, a ver, ella bien cierto dice que ella no habla de su vida privada. Sin embargo, al enviar un comunicado sobre tus temas personales, le estás abriendo la puerta que todo el mundo opine y diga lo que quiera decir. Ella dice, no hablo de mi vida privada, pero a la hora de posar en una foto con Rabanal que han vuelto y darse el beso, ahí sí lo exponen. Entonces, que después no se venga a picar cuando las cámaras de los programas de espectáculos le quieren preguntar sobre su retorno. Ahora me he enterado también, Carla. Ah, no, no, espérate, espérate un ratito. Cuando él dice, ahora me he enterado, es porque definitivamente lo que él dice tiene en el fondo algo de cierto. El domingo habría asistido Eduardo Rabanal a un tatuador y al parecer en la pierna por el lado de acá, creo que es la pierna derecha, pierna derecha por el lado de acá, donde te tape el short, el calzoncillo, se habría tatuado el rostro de Paula y el rostro de él. Ahora yo digo, ahora yo digo, cuando le saque la vuelta a Paula, ¿qué? Se lo va a tener que tapar con masking tape. Oye, Metiche, ¿tú estás segura de lo que estás hablando? Es la información de una persona que yo conozco que asiste al mismo tatuador. Esa es la información que yo tengo. ¿Será entonces que de repente Paula le dijo, te perdono, pero me tienes que dar una prueba de amor fehaciente que determine y que diga que yo soy la única mujer de tu vida? Mira, a Paula Arias, por lo que he visto en tantos romances que se me la han engañado, a ella no le importa que le pongan los cachos, con tal de tener un novio al costado, la considero cero empoderada, cero empoderada Paula Arias. Carla, lo mismo le hizo el Tomás Medrano, el papá de sus dos últimas hijas, también le engañó. El papá de su primer hijo también le engañó. Y le hemos visto empayada con varios señores que le decían que eran solteros cuando tenían pareja. Le encanta pues a Paula esto, ¿no? No, no es que le encante, de repente la mujer tiene mala suerte para el amor, pues pur. Imagínate con este muchacho varios años menor que ella, también que le va a poder esperar, ¿no? Nilber Guarag y sus bellas chicas talentosas de alma bella estuvieron en De Mañana para darnos a conocer su nuevo tema, ya que después de mucho tiempo regresan nuevamente a los escenarios y con nuevas integrantes. Bueno, la pandemia la pasamos muy duro, sin trabajar, sin hacer nada, muy triste, pero gracias a Dios, sobre todo, ya estamos reactivándonos en poco tiempo con el tema La Capillita. Ahora, la verdad que estamos conquistando la inquietud de los empresarios. Yo me llamo Sofía Villarroel y soy la más chiquita del grupo. ¿Cuántos años tienes? 22 años. Hola, soy Yajair Aliaga de la hermosa ciudad de Huánuco, soy una de las integrantes fundadoras de Alma Bella de Nilberguarag. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid Palacios, soy de Lima y soy una de las voces principales de Alma Bella de Nilberguarag. Mi nombre es Andréa Ibonet, tengo 24 años y también soy una de las voces principales de Alma Bella de Nilberguarag. Hola, ¿qué tal? Yo soy Siumi Canachiro, la otra bebé también, la otra bebé porque tengo 23 años. ¡Bebitos! Somos dos bebés, soy Siumi, yo también tengo 23 añitos y soy la chinita de la agrupación. Y como sabemos, distintas figuras femeninas que hoy son reconocidas también hicieron su paso por esta agrupación como son Bania Blu Dao, Anabel Torres, Michelle Soifer y Pamela Franco. Por lo que nosotros quisimos conocer el cómo eran estas señoritas dentro y fuera del grupo. Empecemos primero por Bania Blu Dao, quien también formó parte. A ver, agarra usted la fotita, señor Nilbergu. Ella siempre es muy linda, muy solícita, empezó en el área de producción de la empresa y luego la pusimos en la chica de su madre y luego Alma Bella. Pero Yolanda Medina la votó, no sé por qué. Bania se fue de Alma Bella por culpa de un cantante. No voy a decir su nombre, pero bien, bien. Ella es una chica muy guapa, muy inteligente, muy respetuosa. Anabel, tenemos acá a Anabel. ¿Qué tal? Anabel, ¿cómo era? La bebita, la eterna, siempre bebita del ambiente popular. Fue una obra de gracia, llegó al grupo para probar, solamente quería hacer Alma Bella por un día y se quedó ocho años, ¿no? Ocho años. Michelle Soifer se presentó a la productora cuando tenía 15 años. Quería ser una cantante, vino con su mamá. Le dije, Michelle, cumples 17 años, ya puedes trabajar. Y un día se presentó y me dijo, tengo 17 años un día, ¿no? Y se quedó con nosotros. Yo diría que era una, yo creo que es una de las grandes promesas del canto. Sí, era de carácter bastante temperamental, era muy respondona, este... Pero nada, o sea, son cosas del trabajo. Ahora vamos con la ultimita, que ya sabemos acá, tenemos a Pamela Franco. Me fui a Chimbote, me fui a Chimbote a traerla, porque me contaron que había una chica que cantaba y la convencí para venir a Lima. Este es tu departamento, este es tu, ¿no? Tu centro de trabajo, vas a trabajar en Alma Bella, vas a ganar tanto. Cuando fui al lugar donde la habíamos dejado, a las 5 de la tarde ya no estaba, se había escapado. Y después hice mis averiguaciones, el por qué se había esfumado. Y después me enteré que estaba enamorada. ¿Qué? ¿Cristian también se la llevó? ¿O sea, Bania y Pamela se fueron por él? ¡Ay, no! Bueno, continuemos con la entrevista. ¿Con cuál de las 4 chicas se quedaría usted si un hipotético caso quieran regresar a Alma Bella? Yo creo que me quedo con las 4 para hacer otro grupo y seguir haciendo negocio. Tanto a, ¿cómo se llama? ¿A Bania? Bania, Pamela, la bebita. Michelle, vamos a hacer la segunda etapa de las hijas de su madre. Nosotras somos las chicas de... ¡Alma Bella de Nilber Guarag! ¡Alma Bella de Nilber Guarag! ¡Alma Bella de Nilber Guarag! Pero invertir o no invertir, tú como caballero no tienes por qué abrir tu bocota y sacar en cara. Porque así como ella se sirvió de ti, tú también te serviste de su voz durante mucho tiempo. Pero hay un detalle, Carla, si quién descubrió a Pamela Franco, ¿es Yolanda Medina o Nilber Guarag? Porque hay un cruce de información. Y se contradice, porque primero él dice que ella se fue y después dice, no, Yolanda la votó. Entonces ya no sabemos cuál es la verdad de la historia. Lo único que sé es que es así, cuando uno tiene una mejor oportunidad de trabajo, creo que todos, como mayores de edad, tenemos la potestad de decidir a dónde nos vamos. Y si el marido tiene una orquesta y le va a dar su orquesta, algo que tú le prometiste y no le has dado, está bien. Ahora, lo que yo sí tengo claro es que yo no hubiera puesto a Pamela Franco y a las nuevas integrantes en Puro Sentimiento. Cristian hubiera creado otra, otra empresa, otra, otra orquesta, porque el estilo de Puro Sentimiento no es tanto piel, sino más bien voz. Entonces yo haría que Pamela Franco y sus nuevas chicas formaran un nuevo grupo y mostraran todo lo que tienen que mostrar y se movieran. Claro, pero también hay que ser consciente que lo que el público también, que es lo que exige. Y este tipo de orquestas también se manejan a la demanda. El público quiere chicas así, las van a contratar. Así como Tamara tiene su público, Pamela Franco tiene su público, y Corazón Serrano tiene su público, y así todos tienen su público. Y algo que quería también hablar, ahora Tamara Gómez es la... Todo el mundo le lanza a dardos, porque han salido incluso Cassandra Chanamé, que es ex Puro Sentimiento, y que está en Papilón a decir que Tamara y Estrella Torres eran las engreídas de Puro Sentimiento, que cuando habían entrevistas en los programas de televisión, solo iban Tamara y Estrella, y las discriminaban a las otras chicas. A ver, lo que es cierto también, Kurt, yo no tengo nada en contra de nadie, pero obviamente en este tipo de orquestas siempre hay una o dos que van a sobresalir. Cuando Cristian estaba en Gran Orquesta, los demás no existían, y era Cristian Domingo. Sí, Carla, pero una cosa... En el caso de Puro Sentimiento, Pamela Franco, es la que yo conozco. En el caso de Corazón Serrano, está otra persona. Y cada uno es así, cada orquesta tiene su cara representante. Yo sé que Cristian era el centro, pero llevamos a los otros. Acá, la chica Chanamé dice que solo iban a los estudios de televisión Tamara y Estrella, y que ellas se sentían discriminadas, que Tamara incluso llegaba tarde a los conciertos. Tantas gollerías tenía Tamara Gómez como para llegar tarde al concierto. Pero, a ver, si yo he tenido tantas gollerías en una orquesta, ¿después qué salgo a quejarme cuando me voy? Ah, bueno, es que ella se queja porque dice que Pamela Franco ha ido a cambiar todo el formato de la historia. Pero, por último, ¿cuál es el problema que Pamela cambie el formato si ella no es la dueña, la dueña es la otra? El detalle acá es que Tamara y Estrella se han lanzado como solistas, se están aprovechando el momento, y Nilber Guarac ha lanzado sus nuevas Almabella. Perdón, pero hay una gran diferencia, porque Estrella ha marcado distancia, ha sacado su comunicado, que a ella no lo quiere que la metan en nadie, que ella en ningún momento finó ni ha dicho no. O sea, Tamara se quedó sola. Sí, no, a Tamara le han echado todas las malas vidas encima. Ahora, Carla, tú ves a las nuevas chicas de Almabella, y tú como una mujer que trabaja muchos años en animación de eventos de la cumbia, que ha sido esposa de dos cumbiamberos, ¿cómo las ves a las chicas de Almabella? ¿Por ahí habrá alguna Michelle Soifer, una Bania Bludao? Lo que hay que reconocer, que de las filas, de las canteras de Almabella, de Nilber Guarac, han salido chicas súper talentosas, como Bania Bludao, Michelle Soifer, Panela Franco, Anabel. O sea, empiezan con Nilber, y ya cuando van creciendo, obviamente toman su camino. ¿Alguna de ellas las ves con proyección? ¿Alguna de estas cinco nuevas chicas de Almabella? Bueno, alguna tendrá que salir de ahí, personalmente no las he visto, no las conozco. No te gustan, ¿no, Carla? Pero si Nilber Guarac te hubiera propuesto ser una integrante de Almabella, lo hubieras hecho, tú formaste parte de las muñecas de la tele cuando trabajaste en el programa cósmico. Yo estuve en el Cacar, cuando estaban recargados de risa, hicieron las muñecas de la tele. Yo no hice la gira porque bailarina de verdad no soy. Me hubiese gustado en algún momento poder bailar así como bailan ellas y cantar. Pero tú puedes animar, tú puedes ser la animadora de la Salma Bella, Carla. Ya a estas alturas cura mis 38 años, no creo que se me vea tan bien. Porque después, Carla, no, ahora Nilber Guarac va a decir que te tienen que mandar a hacer una lipoescultura, una lipotransferencia, una cirugía a la nariz, un blanqueamiento dental y luego te van a sacar en cara todo lo que te han hecho como te vaya del grupo. No, eso sí me pareció demasiado. Decirle a una dama que yo te pagué las operaciones, que yo te hice eso, que yo te descubrí. Sí, efectivamente, en el camino de la televisión, de la música, hay gente que sí descubre talentos. Pero eso no quiere decir que las personas tengamos que vivir hasta la muerte agradecidas, sí. Pero no te ata una persona porque en el camino uno va creciendo, va desarrollando y vas buscando tu propio destino y de repente quieres ser más de lo que empezaste. Anoche escuché también a Nilber Guara que se estaba riendo de Yolanda Medina y dijo, Yolanda Medina, qué vela tienen este entierro entre el problema que tengo con Cristian Domínguez y Pamela Franco. Porque ahora Yolanda Medina no dice que Nilber Guara le decía incluso hija a Pamela Franco y Nilber dice que él jamás le dijo hija. Hay un cruce de información incluso con Yolanda y Yolanda también ha rajado de Tamara Gómez. Ha dicho, ah sí, Tamara dice que en puro sentimiento ahora salen todas calatas. Y ella por qué sale con esos chorcitos chiquitos. De verdad que esa guerra de cumbia... Lo que pasa es que, escúchame, pienso yo que para salir a acusar a alguien uno tiene que salir con fundamentos. No te puedes sentar en un programa solamente decir, ay, no me parece porque usan chor corto y el vestido así. Tienes que ir con fundamento. A mí, yo me fui porque a mí me hicieron esto, me faltaba el respeto y por eso me voy. Sin embargo, ahí se escucha bien claro que lo que dice Tamara es que ella dio su pasito al costado. En esta guerra de la cumbia, Carla, estamos en un lado con Nilber Guarac y por el otro con Cristian Domínguez y Pamela Franco. ¿Con cuál de los... hacia dónde vas tú? ¿A quién apoyas? Porque tenemos que apoyar a alguien en este debate, ¿no? Mira, yo creo que ni siquiera necesita que tú apoyes o que yo los apoye, porque lo que se ha ocasionado con todo esto es que en todos los canales, en todos los periódicos, a nivel nacional, todas las orquestas, como la de Nilber Guarac, como la de Pamela Franco, como la de Cristian Domínguez, como la de Tamara y todos, y la de Yolanda Medina, estén en la boca de todos, que todo el mundo hable. ¿Qué ocasiona eso? Contratos. El buen marketing, pues, mi querido curso. Pero entre Alma Bella de Nilber Guarac, las nuevas de puro sentimiento, las chicas de Yolanda Medina, Tamara Gómez por un lado y Estrella Torres, yo me quedo realmente con las Alma Bella de Yolanda Medina, porque me venden voz, me venden cuerpo y me venden show, me venden sexualidad. Lo que tendríamos que preguntarnos también es, ¿quién tripado hubo en su momento o qué pleito hubo en su momento entre Yolanda Medina y Nilber Guarac? Porque esa bronca también viene de muchos años atrás. Bueno, el asunto empezó porque primero, antes de que exista Alma Bella, existió las hijas de su madre, que es lo que dice Yolanda, que no le funcionó a Nilber Guarac y creó Alma Bella, y luego es Yolanda que se va y también coge el nombre, pero ahí nunca explicaron por qué los dos pueden coger el mismo nombre. Uno es Alma Bella y Nilber Guarac, Alma Bella y Yolanda Medina, pero yo me imagino que en Indecopi... Y ojo, que Yolanda Medina ha dicho que ella fue la que primero trajo a Pamela y que Nilber se robó a Pamela. No, 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 no. Nilber Guarac dice que primero la trajo a Pamela Franco de Chimbote, Invirtió en ella en cirugía, en ropa, en profesores de canto. Un tiempito se va Pamela, media disgustada de Alma Bella, de Nilber Guarac, se va con Yolanda Medina. Y después de ese tiempito regresa con Nilber con la condición que le paguen una mensualidad, un sueldo mensual. Mira, ¿sabes qué? En conclusión y al final, nosotros hablando como paparulos de todos ellos, ya los ves el fin de semana facturando de alma en los conciertos. Y al final, todos, todos, bien o mal, tienen chamba y creo que eso es lo importante. Y tú también te beneficias porque ese fin de semana es el séptimo aniversario de Gran Orquesta Internacional que se presenta con puro sentimiento y es el papá de tu tercer hijo el que te pasa la mensualidad de su hijo. Así que Carla, te conviene que se sigan peleando. Pero por eso te digo, ¿qué va a pasar? Nosotros hablando como paparulos, el fin de semana todos facturan y creo que acá lo importante, como decía Nilber, es que esto se está reactivando y lo que va a ocasionar es que tanto ellas como los músicos que también se vieron perjudicados estén chambiando y ganando su platita, que es lo más importante. Pero Carla, ¿a quién le crees? Porque yo veo que el señor Nilber Guarac ha declarado en varios programas, ¿no? Y en cada programa hay una versión diferente, mientras que yo veo a Pamela Franco y a Crisán Domínguez que se cierran en una sola versión. Bueno, al final ojalá que llegue a buen puerto porque acá todos están beneficiando con este... La parejita querida por todos y que ya están comprometidos, nuestra amiga y Tilsa Lozano y Jackson Mora al parecer siguen adelantando su lunita de miel juntitos. Y mientras Tilsa andaba disfrutando del solcito, aprovechó en responder a algunas de las preguntas realizadas por sus seguidores. Ya no, todavía no tenemos, pero época más o menos, sí. Igual hay muchas cosas que pulir, ¿no? Este, sobre todo el tamaño de la fiesta, el lugar, un montón de detalles, pero ahí vamos. Dije que se arrodilló porque se arrodilló, así de simple. Este, acá está el... ¡Amor! ¿Te arrodillaste? Sí, mi amor, claro. Ya está. Es lo único que me importa. No, no, está verdad. Estábamos los dos ahí. Bueno, bueno, definitivamente el Super Madre ya se nos viene. Pero así como hay personas que están a favor de la unión de esta pareja, hay otras que no, como es el caso de Janina Luján, amiguis también de Jackson Mora, quien comentó lo siguiente sobre la pedida de mano de la Tilly. Justo lo hizo después del cumple de Loco. ¡Qué casualidad! Ahora seguro se casa con un vestido morado o adornos morados. Peor armado y más obvio, no puede ser. El Loco jamás te amó, acéptalo. Sígueme para más tips. Pero eso no es todo, pues dice que Tils habría obligado a Jackson a pedirle la mano. ¡Qué loco, Vargas! Agárrate bien, Tilsa. Nunca te amó. ¡Uy! Bueno, bueno, solo el tiempo lo dirá. A una consulta, tu anillo, ¿puedes mostrar tu anillo al público, por favor? Ok, tu anillo aproximadamente creo que cuesta 8.000 dólares. Más, el de Tilsa Lozano, a ver tú, que lo ha mostrado como 20 veces, ¿costará más que el tuyo o menos? La verdad que yo, el que sabe de quilates es, por ejemplo, mi sortija de cuántos quilates es? 2.1 quilates. ¡Wow! Dios mío, 2.1. ¿Será de 2.2 el de Tilsa Lozano de repente? La verdad que tú te has visto más o menos la sortijita de Tilsa y sabes de cuánto profe será. Debe ser de 1.2. ¡Oh! Es que te estoy diciendo la verdad. Y espérate. No lo puedo decir. Y toda la prensa le estaba esperando en la puerta del restaurante para que declare con su anillito de 1.1. Es y Carla, tú debiste hacer fiesta en el Estadio Nacional. En realidad, al final, no importan los quilates, lo que importa es el sentimiento con el que te lo van a dar. Están festejando el amor. Carla, ¿tú hubieras aceptado uno de 0.1 entonces? Mira, yo he aceptado hasta los de la canchita que venían en el cocoliche. Los de plástico, los de plástico. Bueno, particular... Ah, me dicen que Carla no es interesada. Eso sí, no lo puedo afirmar todavía. Pero yo creo que Tilsa Lozano está haciendo un show con esto de la boda. Yo particularmente pienso que ella no se va a casar con Jackson Mora. Porque aparte para Jackson no es casarse con Tilsa, es casarse con la asistenta de Tilsa, con los hijos de Tilsa, con la mamá de Tilsa y con todos los amigos de su hermosa. Perdón, pero Jackson también tiene hijo. Entonces, ella también se casa con él y con lo que viene. Porque es así, todo el mundo tiene su pasado. Lo que importa es el presente. Y Tilsa y Aya ya pasaron el año de relación y están súper bien. Tilsa está más enamorada que nunca. Y creo que es la primera vez que se ve públicamente esto del tema de la pedida de mano. En el caso de ella. Y que puedan llegar al altar, obviamente, ¿qué mujer no le ilusiona? Igual que Melisa. Melisa también es la primera vez que alguien le pide la mano. Bueno, el tiempo lo dirá. Más celosos, los hombres o las mujeres. Y antes de irnos a un corte, hablábamos de una parejita en especial. Sí, Flavia Laos cuando se lava a Patricio Parodi con Sheila Rojas. Carla, ahí te tienes una información. Lo que pasa es que se dice que en una época, cuando ya Sheila había terminado con Patricio, Sheila le enviaba mensajes a Patricio y era con fotos, le hablaba, le mandaba fotos. Y obviamente, ¿a qué pareja no le va a molestar que tu ex te esté enviando fotos sugestivas? Incluso recuerdo que le mandó una foto en bikini. Es decir, ya había pasado mucho tiempo que Sheila Rojas había terminado con Patricio y a Patricio le iba súper bien, según lo que veíamos en redes sociales y en televisión con Flavia. Pero de repente entonces Sheila extrañaba sus cositas con Patricio. Sí, porque asesor no creo que sea tampoco Patricio de nutrición como para enviarle una foto en bikini o decir mi personal trainer para enviarle mi foto para ver cómo voy a avanzar. Y recuerdo incluso cuando Flavia al lado se picó y dijo que gallina vieja daba buen caldo en referencia a Sheila Rojas, que bueno, porque Sheila es mayor 10 años que Flavia. Entonces yo la sentía a Flavia como que insegura, pero no tanto por los sentimientos, sino porque como que Sheila es mucho más alta, mucho más... Es decir, el cuerpo de Sheila. Yo creo que eso le da un poco de pica a Flavia, teniendo a Flavia muy buen cuerpo, pero siendo en petit, ¿no? Bueno, hay que recordar que Flavia también ha seguido los pasos de Sheila en tema de cirugía y operaciones, entonces como que... Ya parece otra persona. Exacto. Pero bueno, al final la relación de Flavia y de Patricio llegó a su fin, como sabemos, hace algunos meses. Igual siguen siendo pinkis y a Patricio ya se le relacionó con otra chica real. Unos pinkis medios extraños, pero a las 12 y 16 minutos estamos en vivo aquí en de mañana. Yasmín Pinedo cuando celaba a Gino Acereto con Michelle Soifert. Eso era de terror, ¿me acuerdo? Eso fue en el año 2013, 2014. Cuando Gino Acereto llega, se van al reality y hacen supuestamente... Lo que pasa es que supuestamente lo primero era Michelle con Gino. Y ahí Gino se enamora de Yasmín, que trabajaba también en el mismo programa y obviamente se veía en el programa que Yasmín hacía sus escenas de celos porque obviamente Gino tenía que competir a veces acompañado de Michelle o cerca a Michelle y tú sabes que había mucho roce, mucho acercamiento... Mucha piel. ...que provocaba los celos de Yasmín. Él se había entusiasmado con Gino Acereto y recuerdo incluso que las Michi Lovers, según lo que dijo Yasmín Pinedo, fueron y le rayaron la camioneta a la china Yasmín. Recuerdo que fueron las Michi Lovers según Yasmín y prácticamente las Michi Lovers estaban en la puerta del canal donde se hacía el reality a la espera de Yasmín, creo que para bombardearla, la odiaban. Fue complicada porque obviamente también el programa generaba estas situaciones que disparaban las alarmas de que Yasmín obviamente sentía un poco de celos o celos por Michelle cuando estaba muy cerca, aunque Michelle le decía no, te lo regalo, llévatelo, ya sabemos que es tu novio, no me interesa. Ahora vamos a hablar de los celos, de los futbolistas, Paolo Guerrero celaba a Londra García, miró al punto que no quería, creo que ya ni haga fotos en bikini, ¿no Carla? En esa época, no solamente eso, porque también como sabemos Alondra hizo una novela y se dice que Paolo no quería ver ni siquiera las escenas de beso que tenía Alondra. Yo la verdad no vi la novela, no sé si se llevó a dar un beso con alguien. Sí hubo beso, sí hubo beso, pero mucho antes, cuando inicia la relación Paolo con Alondra, recordemos que Alondra deja el reality de combate para irse a Brasil. Recién había terminado con Mario Ibarren y se destapa la relación que tenía con Paolo Guerrero y ella se va. Ellos terminan su relación, se le ve a Paolo hacer su vida con Thaís, una brasilera muy guapa y ella inicia aparentemente una relación, unas salidas con Cristian. Ay, sí, que luego la negó, pero allá justo estaba viendo un comercial de Alondra, García miró anoche y la vi tan tapada, tenía, Dios mío, era un comercial de primavera y tenía una chompa acá. Yo creo que le ha prohibido salir, que mostrar un poco de piel, creo Paolo. Es la ropa que tenía que mostrar, pues, por también, ¿no? Bueno, bien rara esa ropa de primavera, verano, hasta acá. Pero bueno, Carla y yo fuimos testigos de algo en esta historia. Mayra Goñi se lava a Nessie con Amy Gutiérrez. ¿Recuerdas, Carla, cuando trabajábamos en otro programa y Amy Gutiérrez y Nessie se fueron del set porque no querían que les preguntemos sobre el supuesto flirteo que había entre ambos cuando Nessie seguía todavía con Mayra Goñi? ¿Recuerdas? Porque en esa época se decía que Mayra, mientras Mayra tenía una relación estable con Nessie, al ingresar a este reality de canto y Nessie pasar a ser compañero de Amy, se decía que había soltado su chispazo, que esa relación de trabajo había terminado en otra cosa. Al final, pues, Mayra terminó con Nessie, como todo el mundo supo. ¿Por qué se fueron del estudio en esa oportunidad Nessie y Amy G si estaban promocionando una canción? ¿Por qué tanto miedo a nuestras preguntas, Carla? Bueno, pero al final nunca se supo realmente a ciencia cierta si es que entre Nessie y Amy hubo algún tipo de relación. Yo pienso que sí hubo porque eran unas miradas entre ellos. ¿Quiere decir entonces que los celos que tenía Mayra Goñi de Amy Gutiérrez eran reales? Yo pienso que sí, pero hablando de Mayra Goñi, tenemos otro caso. El español Fabio Agostini cuando celaba a Mayra Goñi con Nicola Porchela, eso sí ya era terrible, Carla. Oye, a Fabio también cuando salió la última vez con Paula Manzanal, la celaba hasta con el bailarín. Sí, no, pero lo de Nicola ya era extremo porque Fabio Agostini se atrevió a decir que Mayra Goñi lo había engañado con Nicola Porchela, que se la había chapado a Nicola. Eso sí fue bien fuerte, ¿ah? Bueno, al final de estos casos no se supo lo que sí más cuando Fabio estuvo con Paula. O sea, al parecer este muchacho sufre de celos porque a Paula también la celó hasta con el bailarín. Claro, no comparamos porque en el caso de Paula era como que una relación a distancia. En el caso de Mayra sí se le vio más tiempo justo. Con ese cuerpazo, ¿no va a sentir seguridad Fabio Agostini? Con tanto que entrena, que cuide el cuerpo, que se le ve tan fuerte, tan arrebatado, tan directo y tan franco. Yo creo que al final a Metiche le gusta Fabio Agostini. No, no, tiene buen cuerpo pero de ahí no más, no más. A mí me parece un poquito, no sé, un poco caballeroso para ciertas cosas. Sí, pero siento que es como que muy salvaje, muy brutal. Pero yo digo, si él supuestamente se siente tan autosuficiente, ¿por qué va a sentir celo de Nicola Porchela? O es envidia de repente lo que podía sentir Fabio por Nicola, ¿no? Oye, ¿y tú crees que en algún momento Paula regrese con Fabio? Porque en el cumpleaños de Paula, Fabio le envió su mensaje y le puso feliz cumpleaños a mi muñequita. Yo pienso que... ¿Será que estará lanzando el anzuelo? Porque cuando terminó su relación con Paula Manzanal, a Fabio se le vio en Grecia con otra muchachita. Yo pienso que Paula Manzanal se quedó con las ganas de seguir su romance con Ignacio Baladán. Con Baladán es que yo siento que ella le pegó más fuerza. Lo de Fabio me parece que fue más show por el reality. Baladán nunca quiso oficializarlo. Y tú ya sabes por qué no quiso oficializarla. ¿Por qué, Metuche? ¿Por qué crees tú que no lo oficializó? Porque supongo que en la producción donde trabajaba Ignacio, que bueno que ha vuelto otra vez porque ahí lo sacan y lo vuelven a poner, le dirían, ¿no? Esa mujer no te conviene, nosotros somos imagen de niños y adolescentes en todo el país y las marcas auspiciadoras no van a permitir que tú salgas a decir que es oficial tu relación con Paula. Tú lo sabes muy bien cómo manejan esos silos en el reality. No, yo no sé, Metiche, me ando un poco desactualizada de ciertas cosas. Bueno, estas fueron nuestras parejitas y exparejitas de la farándula en las cuales hemos visto que se lagan a mujeres, mujeres que se lagan a hombres, que no te pongas la minifalda tan corta porque a Carla también la celaban hasta con la ropa. Recuerdo, un ex de Carla la celaba con la ropa y no la dejaron ingresar a un reality a Carla porque en ese momento su pareja no quiso que bailara en un reality. Ay, yo recién me estoy enterando que iba a entrar a un reality. Pero bueno, tras las declaraciones, este último fin de semana de John Kelvin, donde él cuenta que en la cárcel pues está haciendo billeteras, que ha estado muy deprimido, pero que sin embargo continúa trabajando, que él se ha pedido este... Perdona a él mismo, yo no entiendo qué clase de reflexión es esa. El perdón él debe de pedírselo a Dalia Durán, a sus hijos. Que tampoco lo ha hecho. No que uno... Yo me puedo perdonar a cada rato las 24 horas del día. Que esto lo ha hecho reflexionar, pero bueno, a raíz de esa entrevista que dio el último fin de semana para el diario El Trome, Dalia Durán habló y respondió algunas cositas. Vamos a ver. Dalia Durán, tras las últimas declaraciones del padre de sus hijos, el cumbiambero John Kelvin se pronunció al respecto. Dalia Durán sobre John Kelvin. Me parece muy bien que haya aprovechado el tiempo en cosas productivas. Asimismo, comentó que ella está contenta que John haya emprendido un nuevo negocio dentro del penal. Él siempre ha sido muy emprendedor, nunca se ha quedado de brazos cruzados. Y si Dios le da la oportunidad de seguir adelante y abrazar a sus hijos, está bien. Dalia en el transcurso de estos meses también ha recibido mucha ayuda, por lo que comentó el cómo se encuentra actualmente. Y puso su caso como ejemplo de ser una madre soltera que saca adelante a sus hijos. Yo solo miro el hoy porque el mañana no sabemos y el pasado ya fue. Es muy duro para mí todo esto porque John y yo hemos pasado muchísimas cosas y duele. Por último, la rubia finalizó con estas palabras al enterarse que ahora el cantante está dedicándose a la lectura. Qué bueno que esté leyendo, le deseo lo mejor de corazón. Son tres meses que John Kelvin está cumpliendo su prisión preventiva. Pero bueno, está bien que él esté leyendo, no sé si estará predicando alguna religión, que esté haciendo el tema de las... son billeteras de cuero, me parece que está fabricando, porque eso va a generar ingresos para él y bueno, y tiene que darle, pasarle a los hijos que tiene con Dalia y a sus otros hijos. Pero lo que yo no entiendo, Carla, es que muchas veces cuando muchas personas ingresan al penal, y hablo de casos de la farándula, hay un cambio total en tres meses, yo lo dudo. Es decir, ni en la calle pudiste cambiar de esa forma como cambias en tres meses dentro de un penal. Eso me parece un discurso como que muy usado y muy brillado. Si es un discurso triado para que digan, ay sí, pobrecito. Obviamente a nadie se le deshace la cárcel, pero lo que tenemos que ser conscientes es que todo acto tiene una consecuencia. Y si tu acto te lleva a estas situaciones es porque tú mismo fuiste el que originó, tú eres dueño de tu destino, tú sabes cómo hacer las cosas. Acuérdate del caso de Leidy Guillén también con este chico... Ronnie García. Ronnie García que decía, no, yo ya cambié, y el chico sigue hasta el día de hoy cárcel porque nunca cambió, porque se lo hizo a la siguiente que vino. Y es muy complicado que en tres meses una persona con este tipo de psicología cambie. Vamos a ir a otra picantita porque el amor, el amor, parece que hacía lo Paula Arias. Ah, por favor, no me vas a decir que ese es amor. Paula Arias perdonó a Eduardo Rabanal. Ahora la flor de Guaraz y Junior Marcano regresaron tras estar separados cinco días. Nada más. Soy dulce para monguina, como la caña de azúcar. Regresaron, sí, sí. La cantante Flor de Guaraz y Junior Marcano retomaron su relación, pese a que el venezolano anunció su ruptura hace algunos días. Quiero anunciar a través de este medio que a partir de este momento me desvinculo temporalmente de trabajo y cosas sentimentales con Flor de Guaraz. Le agradezco mucho a Katy Portella por haberme apoyado emocionalmente en todo momento. Pero esta separación duró poco, porque ambos ya habrían regresado. Y como nosotros somos bien chimichimis, nos comunicamos con Flor de Guaraz para saber un poquito más del motivo de su ruptura en su momento. Y esto fue lo que nos dijo. No se lo haya perdonado. Lo que pasa es que él tomó una decisión que tampoco me había dicho a mí que él iba a hacer. O sea, no me dijo nada. Y cuando yo también ya vi todo lo que estaba, había publicado. Había etiquetado a todo. Y yo dije, bueno, si él ha tomado esta decisión, yo la respeto. Yo le digo, vamos a juntarnos y vamos a hablar. Yo le digo, pero recuerda, Junior, que en esto estamos los dos. Tú no estás sola. Yo también estoy para ayudarte, para protegerte, para apoyarte. Definitivamente el amor lo puede todo, sin importar la edad. Solo los sentimientos. Robin, muerta. Y esa que es muerta. Tuve anoche a Flor de Guaraz en mi programa online. Y, bueno, derramó sus lágrimas porque dice que mucha gente la critica por estar con un hombre 32 años menor que ella. Pero ella está buscando su felicidad, Carla. Así que, bueno, si ella es feliz de esa manera, que lo sea, ¿no? Bueno, es la verdad. Hay que aprender a respetar a las personas. Cuando aman, pues, es su forma de amar. Y listo. Yo, sinceramente, no creo que sea amor de verdad. Este muchachito se está colgando de Flor. Flor sí me parece una señora muy buena onda. En la época, la hemos visto en la época que estaba con el gringo Cap. Todos hemos vivido esa relación. Y yo, sinceramente, a ella quizás sí la puedes ver enamorada. Pero este muchacho no. Y, bueno, ella ha perdonado todas las acusaciones que...